Dos hombres resultaron heridos cuando fueron robados por delincuentes que se movilizaban en motocicleta por la comuna 6 de Barranca Bermeja. Yo trabajo aquí abajo tapando hueco con los muleros y ahí me gano la vida, tengo unos hijos con que mantener y esa vaina. Entonces todos los días pasan muchachos jóvenes que les gusta andar para arriba y para abajo, que no tienen nada que hacer y en la vacancia. Entonces resulta que uno de ellos a veces, eso hace días también, hace como un mes, primero se bajaron tres y me robaron, me amenazaron que me iban a puñalear y esas cosas. Entonces yo no dije nada y otra vez volvieron y lo hicieron. Según versión de uno de los afectados, los delincuentes llegaron con arma blanca y lo amedrentaron cuando se encontraba en la vía realizando labores de tapabuecos. Posteriormente le robaron su producido y lo agredieron cuando intentó poner resistencia. Me amenazaron, me dijeron que comiera pan, que yo no sé qué más y me llevaron hasta allá. Uno de ellos me llevó amenazado con una puñalada, o sea con un puñal y me dijo que me hizo quitar los pantalones y esas cosas. Entonces yo le di lo que tenía, tenía una platica ahí y para que, sí, yo le dije, mano, pues llévense la plata, pero no me vayan a hacer nada ni me quiten nada. Entonces me dijeron, me dijeron, no, que si usted dice algo, alguna cosa o hace resistencia, lo puñaleamos. Metros más adelante llegaron hasta la estación de servicio El Diamante. Allí agredieron a un islero a quien pretendían robarle el producido, pero este se defendió. Yo vine y le dije a él porque supuestamente yo he oído decir que aquí en este lugar, en la bomba, han robado. Entonces yo pues quiero también darle el apoyo también a ellos y para que ellos también, o sea, para que este lugar tomen seguridad, las autoridades tomen seguridad de este lugar porque este lugar está un poco abandonado. Aquí hacen y deshacen, roban. Aquel día también el GOES venía persiguiendo a unos muchachos que iban a sacar una macheta para, ¿cómo es? Los afectados realizaron el llamado a las autoridades para que se realicen más controles en esta zona que resulta ser sola y peligrosa.